Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Adrián Gutiérrez, están en Comic Cueva, donde están invitados a que sea una vuelta aquí a Coatline Scully para adquirir todos esos coleccionales que sean de su gusto. También hacemos envíos a todas partes de México. Y pues el día de hoy estamos aquí para platicar un poquito acerca de un comentario que me hicieron que me puso a pensar mucho en donde yo estaba hablando precisamente de un tema que nada que ver, pero en los comentarios yo creo que a raíz de que vieron que me dedico a vender coleccionables me dicen, me dice un comentario, bueno, al menos tienes una, tienes chamba y no eres un parásito social. Entonces dije, ah, me quedé pensando que qué comentario tan interesante, qué interesante, porque me deja ver la percepción de a lo mejor una persona que a lo mejor no está directamente metida en esta onda del coleccionismo de la cultura geek, de cómo es una, cómo puede ser una persona en la cultura geek y es que existe el estigma social de que mucha gente que son, que son geeks pueden ser parásitos sociales y digo, de que se puede, se puede, pero ahorita voy a explicar por qué la gente que colecciona ahí sí como que entra en su propio, en su propio, este, subgrupo y por qué es difícil, no, que existan estos combos. Pues de hecho ya de entrada puedo espoilerearles que yo como vendedor, pues no podría vivir de venderle a parásitos, a gente, a gente que no trabaja. De hecho la mayoría de mis clientes, y les mando saludos a todos, son personas muy preparadas y son personas muy útiles para la sociedad, porque la mayoría de mis clientes, tengo profesores, tengo administradores, tengo entrenadores, tengo guías de Boy Scouts, tengo por ejemplo deportistas, tengo luchadores, tengo clientes que son doctores, tengo clientes que son abogados, tengo clientes que se dedican a la construcción, clientes que son ingenieros. Entonces realmente mis clientes son personas muy productivas, porque pues coleccionar nunca, nunca es algo demasiado barato, no, este, entonces, cuando, cuando pensé en este, en este comentario, dije, ¿se puede? Dije, sí, de que se puede ser un parásito, se puede. Sobre todo cuando eres más joven y tus papás te mantienen, dije, ya con que tus papás te den internet, ya te puedes volver súper, súper, súper geek, súper otaku, súper lo que, súper gamer, y ser un parásito en el sentido de que como tus papás te pagan, la manutención y demás, con que ellos te den una computadora e internet, ya puedes leer cómics gratis sin comprarlo, ya puedes leer mangas gratis sin comprarlo, puedes descargar muchos juegos en emulador gratis sin pagarlos, puedes, este, estar viendo anime gratis, series gratis sin pagarlas, o sea, es fácil ser un, ser, no tener, no tener nada más que el sustento de tus padres y ser súper geek, ¿no? Yo por eso me fijo mucho, bueno, a la hora de consumir contenido aquí en YouTube, yo me fijo mucho de, 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 de cómo son los youtubers, ¿no? Por eso no, no soy muy dado a ver este, canales, por ejemplo yo, donde nada más hay imágenes, ¿no? Porque me da la sensación de que son estos, YouTube, son estas personas que están en su casa sin hacer absolutamente nada más allá de editando en una computadora, que sabrá Dios si, si, si quiere suya, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando veo otros videos, no sé, voy a poner un ejemplo, me gusta mucho hablar de, eh, hablando de videos geek, yo veo mucho el video de las retroaventuras, ¿no? Que es, es un, es un canal argentino, está súper chido, le mando un saludazo si me está viendo, tremendo canal, me gusta mucho, y, ¿por qué me gusta mucho? Porque, pues, la verdad es que su canal sí es muy visual en el sentido de que él siempre te lleva y te dice, mira, encontré esto, encontré esto, encontré esto, encontré esto, y, y aparte que va a las ferias de coleccionismo, él te muestra lo que él compra, ¿no? Lo que él tiene, y cuando él te muestra lo que él compra o lo que él tiene, dices, bueno, un esfuerzo habrá hecho para tener ese artículo que él tiene, ¿no? Cuando él te muestra un viaje, dices, pues, un, un dinero le habrá costado ir a ese viaje a donde fue, ¿no? Incluso cuando se mueve por su ciudad, dices, pues, un dinero le costará la gasolina para moverte por la ciudad y hacer esos, esos videos, ¿no? Entonces, dices, estas personas claramente son personas productivas, muy productivas, ¿no? Con mis amigos del stand del coleccionista, también les mando un saludazo desde este, desde este video. Por ejemplo, ellos, este, están, están haciendo dinámicas en donde les están regalando a ustedes luego coleccionables, ¿no? Y digo, esos coleccionables no se pagan solos, o sea, ni están patrocinados de nada. Ellos ponen de su bolsa para regalar esos coleccionables. Cuando ustedes ven en el stand del coleccionista que van a cubrir la Toy Fest o que van a cubrir, este, una convención de anime o algo, es dinero que está saliendo de sus bolsas para ellos trasladarse a esos eventos para, para, para cubrirlos para ustedes, ¿no? Entonces digo, no, pues, está chido, ¿no? Me queda bien claro que son personas muy productivas, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya dejando esto en claro, se puede ser, se puede ser un improductivo, o sea, sí, sí, se puede ser un productivo, pero ya cuando ya te metes a, a, a cosas así como ya de, de, de este, de este ramo del coleccionismo, ahí sí ya, ya se vuelve mucho más difícil porque usualmente la gente que es, es así como tipo parásito, no son, este, personas, este, que coleccionen nada. Todos los cómics los tienen digitales, todos los cómics los tienen en internet, todos, este, todas las películas las ven en internet, o sea, no tienen ningún objeto físico. Yo vengo de una generación y, y yo opto, me, me dedico a vender objetos físicos porque yo insto a la gente a tener objetos físicos porque los objetos físicos te hacen que te muevas en el sentido económico de la vida. Si tú vas a comprar, yo por ejemplo que soy, que, que me gusta leer cómics, pues compro mis cómics físicamente y para tener cómics tengo que producir dinero para comprarme esos cómics. Si quiero leer mangas, yo compro mis mangas físicamente y tengo que producir dinero para comprar esos mangas, ¿no? Igual con los juguetes. Si quiero coleccionar juguetes, tengo que producir dinero para, para, para comprar esos juguetes. Así que ya les puedo decir que la mayoría de la gente que ya colecciona y de forma física son personas altamente productivas y por tanto son personas que generalmente dan, hacen un aporte social importante, ¿no? No, digo, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Este Manuel Salvatierra, uno de mis clientes y del titular del estándar coleccionista, su trabajo es ser, es digamos normal, es ser docente en una, en una, en una escuela. Él es, él es docente, pero además de eso, él está encargado de la impartición de la parte artística de la banda de guerra. Entonces, él se queda horas extra para él preparar artísticamente a sus alumnos. Pero además de eso, él es una persona que produce contenido, invierte tiempo de, 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 de su tiempo libre para producir contenido para YouTube. Y además de eso, se da el lujo también de poder escribir y demás. Y, y hace escritos, hace poesía, hace cosas que tengo entendido, incluso tiene algunos que están publicados, ¿no? Entonces, este, pues es eso, o sea, cuando tú estás, he notado que mucha gente que está aquí en la cultura geek, siempre tiene, tiene de alguna forma, está, está, está conectado con las partes creativas y generalmente son personas muy productivas, ¿no? Tanto en lo económico como también en lo, en lo creativo, ¿no? Entonces, es algo muy padre. Incluso, cuando, ah, perdón, incluso digo, aunque no tengas un trabajo como tal, por ejemplo, mi hijo colecciona cosas, ya colecciona cosas y él, y él tiene cosas físicas. Yo lo he educado para no, no, no meterle tanto a las cosas virtuales. O sea, yo nunca lo he educado para estar comprando Game Pass y para comprar skins para plataformas, porque digo, son cosas que a la larga se pierden en, en, en lo abstracto. Yo más bien lo he educado, digo, si tiene esas cosas, pero, eh, yo lo he educado para que tenga, si le gustan los mangas, tenga mangas, si le gustan los videojuegos, tenga videojuegos físicos, tenga consolas físicas, tenga, este, juguetes, tenga artículos de su interés, pero incluso mi hijo que no tiene un trabajo, que no está produciendo directamente a lo mejor dinero, mi hijo, eh, lo considero una persona productiva, porque obviamente para tú comprarle algo así a tu hijo, nada más hay de dos. Se lo compras, porque lo estás malcriando o porque se lo merece. Y yo he hecho que mi hijo se merezca las cosas, ¿y cómo se las ha merecido? Además de su desempeño académico en la escuela, mi hijo está practicando un deporte, lo cual es, es bueno para su vida porque es una disciplina, pero también, sobre todo, hace mucho trabajo de casa, ayuda mucho en las casas, en las labores domésticas y de alguna forma las cosas que le compramos es un pago por esa ayuda que nos brinda y también para que él se vaya acostumbrando a que es, a, a, a trabajar, ¿no? ¿No? A la, a, a que haya una recompensa por el trabajo y que se acostumbre a ser una persona productiva. Entonces, eh, contestando esto y espero quitar un poco el estigma, la gente, la gente que le está en la cultura geek, pero sobre todo la gente que está en la parte física de la cultura geek, por ejemplo, los cosplayers que tienen que pagarse y, y, y las, en sus cosplays, el, el realizar, comprar los materiales para hacer sus cosplays, las personas que juegan TSG, pero que compran sus cartas de forma física, las personas que les gusta el cómic, leer cómic, pero lo compran de forma física, todas estas personas asociadas a la cultura geek, pero que tienen cosas físicas, son personas que ustedes son, van a ver que son personas altamente productivas. Es muy difícil, es muy difícil que alguien que sea, que no, que no, alguien externo a ti te esté pagando este tipo de cosas, porque para empezar, hay muchas cosas como los videojuegos o los cómics que son muy incomprendidos y pues no es como que tu papá te vaya a estar dando dinero cada semana para que te estés comprando estas cosas. Así que la realidad es que si tú quieres esas cosas, tienes que trabajar para lograrlos. Entonces espero haber contestado esta pregunta y haber quitado un poco este estigma que todavía sigue imperando en gran parte de la comunidad geek. Ahora, estoy diciendo que todos son así, no, como en todos hay gente buena y hay gente mala, hay gente productiva y gente improductiva, pero yo lo digo mucho, un consejo que doy es cuando veas un, por ejemplo, aquí a los generadores de contenidos, fíjate mucho en lo que te muestran los generadores de contenidos, ¿no? Generalmente va a haber muchos generadores, no sé, voy a pensar en un canal también, un canal, por ejemplo, Javi Toys, que es un canal que me gusta mucho ver de Argentina, es muy normal que en el canal de Javi Toys tú vayas a ver toda su colección y su colección la tiene, mucha parte de su colección la tiene en vitrinas. ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona que tiene que tener un trabajo y tiene que ser productiva para poder pagarse sus figuras y poder pagarse sus vitrinas. Es una lana, ¿no? Entonces te das cuenta rápidamente, ¿no? Y conforme vas siguiendo el canal de una persona o conforme vas conociendo a una persona que le guste la cultura geek y que colecciona alguna cosa, te vas a dar cuenta rápidamente de cuál es su trabajo y en qué labora y qué hace para ganarse la vida, ¿no? Es muy común, es algo que se va compartiendo y pues es algo que rápidamente te das cuenta de la productividad de las personas y de a veces el estigma que tienen que cargar unos. Como diría el dicho, ¿no? Los justos pagan por los pecadores, decimos aquí en México. Y es decir, si es cierto que existe una comunidad que no hace nada y esa comunidad termina afectando la visión general que se tiene de todos, ¿no? Yo por eso insto mucho, si ustedes tienen hijos o tienen alumnos o tienen sobrinos, instenlos mucho a ganarse las cosas que ellos ven y a buscar más, ¿no? En el sentido de que si una persona dice que es fan de Dragon Ball, o sea, hay muchas personas, lo voy a poner con Dragon Ball, ¿no? Hay muchas personas que por ahí andan diciendo que son fans de Dragon Ball porque ven la serie de Dragon Ball gratis en la tele o gratis en internet o porque sus papás pagan Netflix y ellos pueden ver parte de la serie de Dragon Ball en Netflix o en Max y de repente ya porque ven la serie de Dragon Ball y ocasionalmente les compran a sus papás una playera de Dragon Ball ya dicen que son fans de Dragon Ball. Pero usualmente un verdadero fan de Dragon Ball es una persona que va a ser tanto a su pasión por la franquicia que siempre va a buscar más. Entonces un fan de Dragon Ball va a buscar tener ropa de Dragon Ball, va a jugar, va a buscar jugar los videojuegos de Dragon Ball, va a buscar tener los mangas de Dragon Ball, tener figuras de Dragon Ball, tarjetas de Dragon Ball y eso siempre implica dinero. Así que esa persona que sea fan de Dragon Ball seguramente va a tener un trabajo que le permita pagarse su pasión y afición por Dragon Ball, ¿no? Tan solo viene la nueva película de Dragon Ball en cine ya para el siguiente año, pues hay que tener dinero para ir al cine, para ir a pagarte tus palomitas, pagar tu entrada, para ir a ver esa película de Dragon Ball, ¿no? Entonces la pasión dicen, la pasión mueve montañas. Es un dicho que tenemos aquí en México y definitivamente la gente que tiene una pasión por todo esto de la cultura geek y colecciona cosas físicas, son personas que son muy productivas y tienen todo mi respeto y toda mi admiración. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.